San Marino. Rocao lo hizo fácil, ¿eh? Sí. Se le picó la provincia y se fue a la mierda. ¿Qué se fue? Pichichi se bancó dos mandatos. Bueno, y se fue a Brasil. No, pero dos mandatos de gobernador. Y con la soga del cuello. Pero le dieron cerca a usted. Le dieron acá que está un paso. Primero estuvo Felipe. Claro. De Pichichi. Sí, por eso. Sí, sí. Se hizo cargo Felipe. Pero usted habla portugués. Él coordenó, ¿no? Embajador en San Marino. ¿Cuándo estaba todo? Eso es que tenía San Mariotto yo. Claro. Decían que me lo iban a poner como un centro. Yo te... Embajador en San Marino. Tomándole de la mano. Totalmente. ¿Qué destino? ¿Qué destino? ¿Qué destino abrir la embajada en San Marino? ¿Qué destino? Bueno, primero viene a abrir la embajada de San Marino acá. Está bien, está bien. Después se abre ya. Un lugar que quedó en el tiempo, ¿no? Un lugar rarísimo. Maravilloso. Yo tengo un solo día ahí. Te quedás a vivir. Te paré una vez, San Marino. No, te quedás a vivir. Se ve la... Se ve la... Organizamos la bienvenida del embajador de San Marino. Se ve la playa de Rímini, mamá. Qué espectacular. Escúchame, si viene el embajador para acá, no lo podemos traer un día para que nos cuente cómo es vivir ahí. Vamos a San Marino, la vida en San Marino. Las ocupaciones del embajador. Pero, por supuesto. El intercambio comercial con San Marino. No, no. Debe tener muy caro el yacht. No, no, no. Debe salir la marra de la marra de Rímini. La visión de la playa de Rímini. Yo creo que tenemos que inaugurar la embajada en San Marino transmitiendo de allá. Esa es. El señor Figoli, que es italiano. Vos hablás italiano para adelante y para atrás. Figoli, descendiente de italiano. Vos hablás de Troisi. Troisi, por favor. Vamos a tener problemas de antena. Rivadavia. Sucursal San Marino. Sucursales. La sucursal de San Marino. San Marino. Peñasco en el medio de la llanura. Totalmente. Totalmente. Un especie de montaña. Totalmente. Ahí arriba de todo está San Marino. Totalmente. Sí, sí. Es una cosa espectacular. Cuando a la vez te quedás ahí y te decís, yo acá me quedo. Yo acá me quedo a vivir. Era un gran centro financiero en los años 50, en los años 60, la gente, por supuesto. La vida te pasa por ahí, vos no te das cuenta. ¿Que era paraíso fiscal? Claro. Sí, claro. Exactamente. Era paraíso fiscal. Claro. La nueva Seychelles, mirá. A ver, claro. La Seychelles. Y ahora también en la lista fiscal. Ya quedó todo. Ya quedó todo. En una época había muchísima operación con joyerías. Totalmente, sí. Llega y hay uno viejito que dice, ¿dónde ponen la tarula? Y te dicen, viene Juan, viene Juan. Viene Juan. El nivel de vida ahí, mamita. No hay ningún oyente. No, la pregunta es esta. A todos los oyentes que nos escuchan. Algunos que viven en San Marino. Si hay alguien que nos está escuchando de San Marino, por favor, que no se escriba. Creo que sigue siendo un reino. Un reino, sí, sí. Tiene príncipe, tiene zorra. Eso es destino. Mirá, destino. San Marino, Mónaco. Liechtenstein. Oh, Andorra. Luz en Burgo. Andorra. Andorra, qué lindo, Andorra. Celta y Melilla. Son todos esos lugares que se hicieron. Totalmente mal. Griles. Totalmente. ¿Qué le dicen? Pero San Marino es mucho más simpático. Los griles en lo fiscal. Sí, sí, totalmente. Ahí, ¿tenés cuenta, Quique? Por acá Rimini, por acá los otros. No me quemé. No me quemé. No me quemé. Qué vida, qué vida. Totalmente. Vino el Estado, vino el Estado y arruinó todo. El Estado presente. Antes, claro. Totalmente. ¿A cuánto cerró el Verde? Y 7.30 lo vi. Sí, sí, sí. Pero el Contursi se fue casi a 7.70. Se subió. No baja, ¿eh? No baja. Acuerdo con el fondo, no baja, ¿eh? El Contursi es el contado con liquidación. Sí, sí, sí. Vos lo sabés, Quique. Sí, Quique. Totalmente. Totalmente. Y el MEP parece que se va todo a... El MEP también saltó. ¿Saltó? ¿En serio? La banda social saltó, el MEP saltó. Mucho, 7.60, sí, sí. Uy, pasó. Se ve que la banda de intervención cambiaría duró un día, ¿verdad? Mami, cuánto, el humo de todo. Ahora vienen las medidas, se te tocan las medidas ahora, ¿eh? Estoy salvado en el... Mami, estoy salvado. Totalmente. Raúl, deje el micrófono que viene Willy. No, no, no. Yo le quería pedir humildemente si me lleve el espacio de los chistes ahora para mí. No, claro. Que Carlos Pañi ya usufructró lo suficiente de este espacio y ahora me corresponde a mí. Bueno, podríamos, ¿no? Una vez, una vez. Para cerrar la semana en la que protagonizó los saqueos. Me corresponde a mí. Pero Raúl, escúcheme, ya se llevó. No, me corresponde a mí. Raúl, ya se llevó la pasta frola, las galletitas, el auricular, el micrófono, deje el termo, deje el termo, ¿no? Nelson, se llevó la marca, le dijeron preparate y decí que fuiste vos. La cancha de mate cocido también. Prepará y decí que fuiste vos. El azúcar, la yerba, las computadoras, el alcohol en gel. Anduvo cortineando, como hacen los técnicos. Pero, ¿qué es ese elemento contundente? Una cortina así. ¿Qué tiene ahí? Acá tengo en la mochila. Sí, sí, sí. En la mochila tengo un palo. Cuidado, cuidado, cuidado. La cancha no es necesario. Acá está con buenito. ¿Puede venir el domingo así pasa pasa? Que va a estar Willy y me va a reemplazar muy amablemente mi amigo. Que venga. Willy Coban, por eso quería preguntarle a usted. Sí, sí. ¿Cuántas horas de radio va a ser a partir del domingo? La verdad que es porque el domingo viene y lo reemplaza a usted. Ahí ya son tres horitas. ¿Qué arreglas de horas extras? ¿El lunes cómo va a ser? Pues el lunes tenemos exactamente. Esta mañana. De seis a diez de la mañana también. No, no. Fue de vacaciones a Longobar. Claro, claro, claro. Pero escúcheme. Y después somos nosotros. Totalmente. Ahora, Raúl. Es explotación. Totalmente. Es explotación. No, no, se le paga. Raúl, Raúl. Supongo al señor Subirá a ser un día y un día. Un día a la mañana yo, otro día a la tarde Willy. Un día a la mañana Willy. La gente lo quiere escuchar a Willy. No, no, pero cómo. Hay que dejarlo descansar. Totalmente. Sí, sí. Pobre Willy. Además tenemos ideas parecidas, Raúl. Totalmente, sí. Pero no supone. Raúl. Estamos en el sector privado. Dejé tranquilo a los turistas uruguayos, Raúl. Dejé tranquilo a los turistas uruguayos. Dejé. Los uruguayos se están llevando todo. Claro, claro. Se están dejando sin nada. Hoy se parecen a usted. Hoy si tuviera el carrito de la cafetería que tenía en Puerto Madero, la levanta palo, ¿sí? Imaginad. ¿Tenía un carrito? Claro, ¿te acordás de la cafetería? Ah, un chiringuito. Un chiringuito. No, perdón. Sí, sí. Puerto Madero. Todo muy lindo. Viste Nelson, vienen los turistas y se van los médicos. Sí, los médicos, sí. Vean qué listo. Un modelo maravilloso. Yo cerraba ahí y me iba a comer a Puerto Cristal gracias a Guayal. ¡Ah! ¡Qué bueno! Qué bien se come ahí. Qué bien que se come ahí. Está que tienen dos en Chialosi con Guasardi. No se está... No te parece grosor. Un gran abrazo. Guasardi, somos cinco. Cinco. Cuánto menos. Cuánto menos cinco. Cuidado. Un gran abrazo para Roberto Ponce. Sí, sí. Gracias también por escribir a Romina que dice un chistecito, Raulito. Sí, sí. Una muchacha en el confesionario. Padre, he pecado y me pasó por ser una dejada. ¿Y cómo fue eso, hija? Ahí me fui dejando, me fui dejando. No, no hay mujeres. Pero no es lo mismo que Carlos. Son buenos los chistes, pero... Lo lamento, pero este es mi espacio. Pero le estoy haciendo... No, no es lo mismo. Y por último, para usted que es golfista, señor Willy Conn. Ah, sí, sí. Willy le gusta el golf. Golfista. Tres amigos se juntan a jugar al golf. Sí. Uno dice, yo pongo el palo. Sí. El otro dice, yo las pelotas. Y el tercero dice, no, yo no juego. No, yo no juego. Qué grosero. A Carlos, con Carlos esto no pasa. Es nacional y popular. Con esto no pasa. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa.